Show Oscar, abrané que amona team, para la gente todo. Hamruelti, dailo mole, para mano de tu tachy. Así que a ti se, mantén pode chaté. De acá o le, para un mundo, l'iqe cotto. L'iqe cotto, quigo para lo otro. Hay, amo l'iqe cotto, quigo tú malo, quigo anda jujete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!